Oh, see, oh, see La luna y la liza Estas no son las pistas de blue Te ahogaste con pizza ¿Como has estado? De nuevo en Ibiza Se te cortó la luz Te diste la visa ¿Por qué no has llegado? Siempre consigo loto Quiero que no quiero pero no me notas ¿Será que estás idiota? Idiota Si supieras que te pierdes de lo bueno pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Soy muy buena niña, soy mi calificación Tengo todo bien resuelto, vivo hecha en la vacación La mejor en yoga, en el que doy meditación Pero tú eres Idiota Ven y quítame la ropa sin ninguna condición Caliéntame la sopa y tú ponme la inyección Te doy las primeras seis letras de mi reputación Me tienes Idiota Me tienes Como la llorona Y llorona Y llorona Me tienes ¿Quién te crees? ¿Por qué te pongo corona? Aquí la cosa así no es Pues métete la corona por él Siempre consigo lo que quiero cuando quiero pero no me notas Será que estás idiota? Idiota Si supieras que te pierdes de lo bueno pero no te importa Me tienes Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Soy muy buena niña, soy mi calificación Tengo todo bien resuelto, vivo hecha en la vacación Se les habillardados porque soy mi tradición Pero tú eres Idiota Por eso llevo ya seis tragos, dos, 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 cigarros Pa' ponerme más idiota Tráiganme tequila que esta cumbia sigue Cuando bailo todo me rebota Idiota Idiota Tú idiota Yo idiota Tú idiota Y otra idiota Tú idiota Yo idiota Y junto somos Idiota Jajajaja Es viva